Chiquita se sabe en la chulhueta, su amigo y no su amor correspondido Le dije que estaba triste, no escuché no hubo otra cosa Quiero que te borres, que se te va peligrosa No hay por no digas palabras, te vas de mi lado, te vas Que ya no te miras con el mar, cayó en doce años, igual Y siempre te salió con dos mujeres Te querés de placer, seguimos con tu corazón Amate, es una mala relación Ella ni yo, esta no te fe, no Amate, siempre para todo Lo que te cuentas son mentiras Te dediquí, que todo es amor en tu lado No te vas a repetir, sabroso Bien, sabroso Bien, sabroso Dice Amate, es una mala relación No te fijas con ella Ella ni yo, esta no te fe, no Por favor, entiéndelo Amate, no sirve para el corazón No te pego, no te llaman Te dediquí, que todo es amor en tu lado Un día Ma'íl Hector Villa Desde la cuna de México Dice Amarazo Desde el Confierza Puebla Este por un río homenaje a la música de México Dice Tengo un señor que en la mirada Tengo dos corazones en el cielo Atalizados por la flecha que divide un corazón Del otro lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo un señor de ti, pero no quieres Y me olvides de ver por qué prefieres La cobrilla de tus brazos, y donde me das tu amor Puedo ver tu mirada y de metal es tu color Y yo ya, muriéndome de dolor, muriéndome de dolor Muriéndome de la energía Y con un poquito en la comodidad, llena de soledad ¡Suscríbete al canal!